Por lo tanto, entendíamos ambos que había que realizar un esfuerzo especial en materia de formación y que mejor además que haciéndolo de forma conjunta para expresar esa coordinación que tienen que tener todos los cuerpos policiales, los del Estado y la Policía Local. En consecuencia, más de 700 profesionales policías de los tres cuerpos que hayan pasado por esta jornada de formación, indican que han sido acertadas y sin duda ninguna redundarán en un mejor servicio. Por lo tanto, agradecer a la Secretaría de Estado la implicación y que estamos a disposición para continuar en futuras jornadas de este tipo. Sabemos cómo se ha legislado, lo mucho que se ha legislado y por tanto que se ha innovado nuestro marco jurídico en los últimos años y en particular en el año 2015, pues tanto el consejero de Fomento y Medio Ambiente como yo mismo entendimos que era bueno que las responsables directos de aplicar ese nuevo ordenamiento jurídico, esas novedades de nuestro marco legislativo, es decir, quienes forman parte de los cuerpos de seguridad, bien sea como Policía Nacional, Guardia Civil o funcionarios de la policía local, de los distintos cuerpos de policía local, pues tuviesen formación adecuada, tuviesen la posibilidad de recibir las explicaciones pertinentes por parte de quienes son, de alguna manera, responsables directos en la aplicación, en la ejecución de esas nuevas leyes. Y por eso, pues pusimos en marcha unas iniciativas de formación conjuntas, organizadas por el Gobierno de Castilla y León, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y por la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, poniendo de relieve que en esto, pues creo que todo el mundo gana si las administraciones públicas nos unimos y unimos nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Hemos podido celebrar estas jornadas de formación componentes de la máxima calidad con verdaderos profesionales que conocen el día a día de la aplicación de esas nuevas leyes para que quienes tienen que ser los primeros destinatarios de ellas, es decir, funcionales de la policía local, policías nacionales, guardias civiles, pues tengan esa formación de primera mano con un carácter eminentemente práctico. Lo hemos hecho en todas las capitales de provincia, de la comunidad autónoma, lo hemos hecho conjuntamente y creo que el balance es muy bueno y estamos, desde luego, absolutamente dispuestos a seguir organizando conjuntamente actividades de formación porque creo que eso es bueno para los profesionales de la seguridad y, por tanto, es bueno en última instancia para los ciudadanos que van a ser los destinatarios últimos de esas políticas de seguridad pública que suponen la aplicación de todas estas nuevas leyes. ¡Gracias!